En algunas ocasiones, los remedios que necesitamos para lograr la salud son desagradables. Pero la persona que tiene un poquito de conocimiento sobre esa enfermedad, o que tal vez la ha padecido en otras oportunidades, mira incluso con alegría el sabor desagradable de ese medicamento, no porque le guste ese sabor, sino porque sabe que detrás de esa amargura viene la alegría de la salud. El que conoce, por ejemplo, que necesita unos antibióticos y sabe que tienen que inyectárselos, tal vez no mira con alegría eso de que le estén metiendo agujas en el cuerpo, pero sabe que detrás de ese dolor relativamente pequeño, ya pronto vendrá la mejoría. Ese es el mismo esquema que utiliza Jesús en muchos de estos relatos sobre el desenlace de la historia humana. Nos presenta unos episodios realmente impresionantes, porque es que el lenguaje apocalíptico está hecho para eso, para impactar nuestros sentidos, para despertar nuestra imaginación y para movernos a una sincera convicción y conversión. Pero lo más importante no está en esas imágenes poderosas. El mensaje más profundo no es qué tan amarga era la medicina, el mensaje más profundo es la salud ya está cerca. Y por eso el aspecto paradójico que tienen las palabras del Señor, porque Él dice, cuando lleguen todas estas catástrofes, alégrense. Y uno dice, pues, ¿cómo se va a alegrar uno? Pues es lo mismo que si dijera, ya llegó la medicina amarga pero buena. Alégrate, porque está próxima la salud. ¿Y en qué sentidos son medicina las catástrofes? De nuevo, no es el dolor de tantas personas lo que a nosotros nos interesa en el sentido de victoria de Dios. Más bien, lo que sucede es que la mentira lleva demasiados siglos disfrazándose. Y cuando por fin se le acaban todos los disfraces, entonces suelta su baba, su asco y su rabia. Pero ya no se disfraza más. Y cuando por fin aparece la mentira sin disfraz, por supuesto, la condición es amarga. Cuando llegue el final de los tiempos, el enemigo malo ya no encontrará que más disfraces ponerse. Entonces, las consecuencias de nuestros pecados y la ira del demonio llevarán a que aparezca todo eso que es tan amargo en términos de persecuciones, de rebelión de la naturaleza, de pestes, de guerras. Todo eso tendrá que suceder. Pero sucede de una manera que en sí misma ya es sabia y ya es bella. Porque sucede como caída del último disfraz de las tinieblas. Y cuando el enemigo ya no se puede disfrazar, entonces la verdad la puede vencer fácilmente. El mismo libro del Apocalipsis tiene unas descripciones, aunque el texto que leímos fue del Evangelio de Lucas, pero es literatura apocalíptica. El libro del Apocalipsis, el último de la Biblia, tiene unos retratos maravillosos sobre esto. Por dar solo un detalle, todo el libro prepara el momento de la confrontación. Y uno espera que la batalla va a ser más o menos una cosa épica, estilo Señor de los Anillos, es decir, que haya muchas cámaras tipo Hollywood y gafas 3D. Pero la batalla que describe el Apocalipsis es que, como ya la mentira no tiene disfraz, entonces sale Cristo, que es la verdad, y se acaba la batalla. Por eso hay que alegrarse cuando se le acaban los disfraces al mentiroso. Por eso hay que alegrarse, aunque sea tan amargo enfrentar tanto odio. Por eso hay que alegrarse y celebrar desde ya el triunfo del verdadero, el paladín de Dios, el Señor de la justicia, Cristo Rey de Reyes.